A continuación, cirugía para el alma, junto a la doctora Alejandra Díaz. Hola, soy la doctora Díaz y estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Cirugía para el alma. Hoy día vamos a tocar un tema que se llama mastopexia, un tipo de cirugía que se llama mastopexia. ¿Qué es la mastopexia? Es básicamente subir la mama. Cuando la mama está más caída, es subir la mama. ¿Qué diferencia, por ejemplo, tiene con la reducción mamaria? Es que en la reducción mamaria también subimos la mama a donde debe estar, pero no hay resección, no sacamos tejido mamario. ¿Ya? Entonces, la mastopexia es solo subir la mama a su posición más o menos normal, con el volumen que ya tenemos o utilizando un implante mamario. Ahora, ¿cuál es la distancia normal que se considera que deberíamos tener las mujeres? Habitualmente nosotros medimos, hay una medida un poco estándar que nosotros hacemos desde aquí, desde el cuello, desde la parte de arriba del esternón, hasta el pezón. ¿Ok? Hacemos esa medida y tiene que medir hasta 22 centímetros. Ahora, hay caídas o dosis que se llaman caídas de la mama que son leves, moderadas o severas. A veces tenemos una caída del pezón que no es tan severa, pero tenemos caída del volumen que está arriba, sobre todo hacia abajo de la mama. Ahí también se ven caídas. Depende del volumen que tengamos, si se caen las mamas, puede ser con poquito volumen, por ejemplo, en las pérdidas de peso. Eso es muy habitual también, sobre todo en pacientes posbariátricas o gente que ha perdido, que ha tenido una pérdida masiva de peso o cambios de peso. En esta paciente, habitualmente, nosotros necesitamos, además de subir la mama con todo el tejido que ya disponemos, de utilizar un implante mamario, como ya se los había mostrado antes. ¿Ok? Esto suma el volumen del implante y el volumen de la mama depende de qué volumen queramos. Otras causas que se nos caigan las mamas de esta tosis mamaria en muchas pacientes es la lactancia. El embarazo primero que nos hace tener una diferencia de peso importante y que cuando la perdemos, porque la mama, recuerden que es glándula mamaria y grasa, cuando perdemos esa grasa, tiende y por los años también va disminuyendo la cantidad de tejido mamario, eso hace que nuestra mamá se caiga. Y es muy, muy frecuente post-lactancia, depende de qué haya pasado. Con géneritas hay algunos también poquitos que son diferentes formas de mama especiales o tamaños de mama. Los cambios en la adolescencia también pueden pasar, se ven frecuentemente que en la adolescencia por cambios hormonales se ha cambiado de peso o han crecido las mamas y después se caen y disminuyen de volumen. Aparte de esto, tenemos que conocer que hay distintos tipos de cirugía para este problema. Bueno, son cirugías que van a depender y muchas veces van a depender también las cicatrices de qué volumen tengamos en todas las pacientes epistintas, de qué volumen vamos a tener originalmente y también de la calidad de piel de la mama. También si es una calidad muy severa o no tanto, ¿ok? Por lo tanto, muchas veces que usamos un implante mamario para rellenar un poquito el volumen de la mama, puede que tengamos que hacer menos cicatrices en las pacientes que tienen un poco de volumen, pero en las que no tienen casi nada, en realidad las cicatrices pueden ir desde una cicatriz periariolar, que es alrededor del pezón solamente, una cicatriz además de eso, una vertical, o una que es muy muy frecuente, que es como una T invertida, que va alrededor del surco. Dentro de las opciones también los volúmenes los vamos a ir eligiendo dependiendo de qué necesite o qué quiera cada paciente. Eso se puede manejar un poco, excepto cuando no usamos implantes que vamos a armar la mama, vamos a desarmar la mama y vamos a armarla nuevamente solo con el tejido que tiene la paciente y el volumen va a depender un poco de eso. Las cicatrices en general, aunque tengamos esta cicatriz en T, la mayoría de las veces depende de básicamente la paciente. Nosotros suturamos en todos los pacientes más o menos igual, pero depende, como les he dicho siempre, de muchas cosas, de la calidad del pie del paciente, de los cuidados, de zonas de tracción. Por lo tanto, en algunas pacientes la cicatriz es finita, blanca y no se nota mucho, pero en otros pacientes podrían hacer cicatrices que son más perceptibles en la mama. En el postoperatorio tienen que saber que a veces usamos drenajes, que son unos pequeños tubitos y unas bolsitas que sacan el líquido que necesitemos que salga de la mama en el postoperatorio, pero otras veces no se ocupan. Los sostenes van a tener que usar un sostén especial, probablemente les va a recomendar su cirujano, que es un sostén postoperatorio el cual mantiene la compresión de las mamas y la forma por un tiempo. En general, esta cirugía no es muy dolorosa, pero sí, al principio las mamas están hinchadas, hay un poco de restricción al movimiento, que tenemos que tener sobre todo cuidado con el movimiento de los brazos, para que no vaya a sangrar, para que no vayamos a perjudicar un poquito la cirugía. Pero dolor, la verdad, es súper manejable y podría envolver dependiendo de la actividad que hagan o sus actividades cotidianas, no en tanto tiempo. La evolución de esta cirugía, en el tiempo que eso preguntan muchas pacientes, depende de qué edad nos operemos y de las circunstancias. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una caída con el primer hijo, o tenemos una caída de las mamas, nos operamos y nuevamente quedamos embarazadas, con una lactancia por medio, un embarazo por medio, podrían nuevamente en los embarazos la mamá estar sometida a los mismos cambios hormonales, por lo tanto podría volver a caer. Idealmente, en el mundo ideal, uno tratar de hacer esta cirugía cuando ya tenga un poco la paridad cumplida, o finalmente si lo quieres hacer cuando eres muy joven, también puede ser. También con el paso del tiempo, la caída y la gravedad va a ser la misma que vamos a tener siempre. O sea, con el paso de los años, los tejidos, dependiendo de cada paciente, van cayendo. Por lo tanto, este trabajo que se hizo podría volver a caer. Lo que les había enseñado alguna vez es que cuando ponemos un implante mamario, también se podría volver a caer el tejido, porque nosotros ponemos el implante mamario, la mama va sobre el implante mamario, pero el implante siempre se queda en esa posición, y el tejido de nosotros podría volver a caer de todas maneras. El implante es un poco independiente. La cobertura de esta cirugía en general no es cubierta por los sistemas de salud, porque se considera una cirugía estética más que reparadora. Y un concepto que sí, el último les quiero aclarar, porque me lo preguntan muchos pacientes, es que hay un error en el concepto de que solo un implante te puede subir la mama. O de sacar mama, reemplazar el tejido mamario con un implante para que se vea más arriba. No, el tejido mamario en general no se debería reemplazar por un implante. Estamos poniendo una prótesis que también tiene sus complicaciones, puede ser que no sabemos cómo va a evolucionar igual, pero no deberíamos reemplazar el tejido mamario, solo deberíamos agregarlo a este volumen. Espero les haya servido, nos vemos en un próximo capítulo, no olviden seguirnos en las redes sociales y por el canal. Doctor en Casa presentó Cirugía para el alma. ¡Suscríbete al canal!